Esto es todo lo que sucede en un sándwich, un poco de esto, un poco de aquello, ¿por qué no? Otro más esto, una pizca de cariño, tres pisos de emoción, hagámoslo dulce, no, salado, un universo lleno de sabor, el mundo nunca volverá a ver algo tan hermoso, a sándwich, el alimento ideal.